Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo episodio del battle fight, del hardline, el 6, fuera de circulación, bueno, según pone ahí, esos dos han estado investigando la operación de dogs y ha llegado el momento de tirar del hilo a ver que se acabe. Entonces, vamos allá, a ver qué hay que hacer. Vale, esos tres para coger y allá vamos. A ver, se va a liar una buena. Hay alguien con quien debes hablar. ¿Estás de coña o qué? Eres el único en el que podemos confiar. ¿Y qué podría sacar yo de esto? Dose tiene que entender que sus actos tienen consecuencias. ¿De verdad es una lección tan complicada? Bueno... Soy Julian Dose y dicen que limpio Miami y sí que he quitado de en medio manzanas podridas, pero he tenido ayuda. Toda mi vida he sido agente de policía y por mucho que me duela admitirlo, creo que los métodos de trabajo policiales, sobre todo en lo relativo a las drogas, son inviables y están anticuados. Con su inversión, juntos forjaremos el futuro de las fuerzas de la ley. Jesús... Tu antiguo capitán ha estado ocupado. Joder, ¿ha limpiado Miami? No te lo pierdas, llaman a Dose, jefe de policía de Estados Unidos. ¿De dónde narices sale eso? De un vídeo para captar inversores. ¿Has oído hablar de Preferred Outcomes? No. Pronto lo harás. Dose cree que las fuerzas de seguridad privadas son el futuro. Preferred Outcomes es su intento de acaparar el mercado. He cambiado de idea. Llévame otra vez a la cárcel. Quizá luego. Primero esto. Corea Tang. ¿Un concesionario? No, una tapadera de la mafia coreana. Y Dose está implicado. Supongo que tendrás pruebas. No, pero tengo a alguien dentro. Se llama Boomer. Es una especie de informático autónomo que trabaja para Escoria. Lo recogeréis cerca del concesionario. Tendrá información que podemos utilizar contra Dose. Ajá, vale. O sea, hay que rescatar a un tipo. Esperemos que no se me muera. Esperemos que no se me muera. Ajá, ajá. Con cara de malota. Pues aún así no me chistas mucho, ¿eh? Zorra. Vamos allá. Ah, ahí estamos. Vamos por la fuerza. ¿Queda alguien dentro? Estoy harto de esta mierda. Llama a mi mujer y dile que llena de tarde. Y esta vez no la cagues. Vean. Se van. Pues habrá que entrar por la fuerza. Tendrán un registro de ventas, información de compradores, informes de solvencia, no sé. Todo apunta que está lleno de mierda. Solo hay que encontrar ese ordenador. Tu unidad USB podrá piratear la contraseña y obtener los archivos. El cual sería sencillo. Claro, sí. Sencillísimo. Nunca le compraría un coche a ese tipo. Y Nick, cuida de Boomer, ¿vale? Es un buen chico. Sí, hombre, claro ya. Haremos lo que podamos. No puedo cuidar de mi culo, voy a cuidar de otro. Ahora resulta que somos niñeras. Aparca cerca del concesionario. Busca un lugar oscuro. Sabrás que hace unos 20 años que no cometo un robo. No te preocupes. He oído que es como montar en bici. Pero esto de lugar oscuro mucho no tiene. Sí, vale, es un callejón. Pero... En fin. A ver, a ver cómo va esto que me voy a liar otra vez. ¿A quién se le ocurre montar un concesionario de coches por aquí? Alguien a quien no le importa lo de vender coches. Usar palanca. No sé cómo me pasa esto. No hay alarma. Supongo que será el... El este. Ajá. Vale. ¿Cómo que...? A ver, tío. Que ya lo he hecho. Ahora, vale. Ahora hay como 20 ordenadores aquí. Si está conectado a internet, no es el que buscamos. Eh, de ahí, junto al ordenador. ¿Es una carta? Vale. Aquí ya tenemos todas las pistas. Es este. Descarga. Y... Me voy rápidamente al armadito. Vale, Kai. Ojalá funcione. Mierda. Mierda. Valorizar más silenciosos. Exacto. Y esos no son polis. Y... Aquí vienen. Mirad por ahí. Voy a echar un vistazo. Disparadle. Coge a esos tipos. Mierda. Voy a echar un vistazo. ¡Vamos, Ni. Muéveme! Ven aquí! ¡Está buscando! ¡Ya, muévete! ¿En? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos a echar! ¡Vamos a echar! ¡Vamos a echar! ¡Vamos a echar! ¡Tyson, aquí llega el segundo plato! ¿Qué? ¿Disfrutando de tu primer día como hombre libre? Si hay que elegir entre la cárcel y esto, elijo esto. Ahora me salió la mira, vale. No supongo que no me salía antes. ¡Ya vienen! ¡Cuidado! ¡Atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Lo veo! ¡Atención! ¡Aquí mismo! ¡Aquí mismo! ¡Atrás! 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 ¡Oh! ¡Atrás! ¡Bájate de ahí! Cojones Y yo aquí haciendo gilipollas Venga ya Venga ya Me hago la puta Pero ¿y esto? Pero ¿y esto? Coge la gifpa Coge la gifpa ya Coge la gifpa ya Dejate el tóndigo Por ahí tirado Haciendo las croquetas Aún están vivos Esperad Por aquí Necesitamos un coche Ahí está Cuidado, tío Cuidado Molotov Coño Haciendo la gifpa Salgamos de aquí Vamos, vamos, vamos Ven por el cauce del río ¿Y por dónde está el cauce? ¡Despite! Vale, vale, vale ¿Por dónde va? ¿Estás de coña? ¿No es como manda el coche? ¿Pueden los sustencios que le acaba de pegar? ¡Pobre! Kai, los tipos del concesionario siguen detrás de nosotros Mira, si quieres ir a por Dobby, este es el primer paso, ¿te enteras? Vale, vale Lo pillo Hablamos Lo que diga la señorita Vale, no fue nada No fue nada Vale, ya llegó Vale, aparca por aquí A ver si encontramos al tal Boomer Ninguna Venga Mantengo el que es para salir Eh, ¿me cubres? Vamos allá Vale, estoy en posición Que es para allá Esto lo tengo que ir yo Ah, vale Hay al menos cinco o seis tipos Parece que también hay una alarma ¿Cómo quieres hacerlo, agente? Ya está fumando Vale Iremos al busán Eh, casi No te muevas 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 ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Por allí! Me queda uno por ahí ¡Por ahí! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? ¡Joder Nick! ¡Qué forma de disparar! ¿Me acojonas? Supongo que puedes entrar directamente ¡Venga tío! ¡No se puede respirar! ¡Jesús! ¡Lo tenía ahí metido! ¡¿Pero cómo?! ¡Lo que significa que tú no eres uno de ellos! ¡¿Puedes abrir esto por favor?! ¡Oh! ¡Déjame adivinar! ¡Boomer! ¡Joder tío! ¡Gracias! ¡Eres el amigo de Kai! ¿Verdad? ¿El amigo de Kai? ¡Ni de lejos! ¡Qué coño! ¡Y una mierda! ¿Recuerdas esos archivos que Kai me pidió? Me pillaron intentando descargarlos ¿Te iban a meter en una compactadora? ¿El rollo ese de psicópata criminal? Pues a esos tíos les va esa movida ¡Pero tienes los archivos, ¿verdad? ¡Claro! ¡Vamos! Están en mi portátil, en mi coche que está al otro lado del almacén que a su vez está plagado de guardias jodas ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Claro! ¡Hala! ¡Toma tarjeta! ¡Gilipollas por decírmelo! ¡Eh! ¡No me dejes aquí, tío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esa no mola! ¿Y cuál es el otro lado del almacén? ¡Eh! ¡Tío, vuelve y déjame salir! ¡Venga! ¡No te vayas! ¡Puedo ayudar! ¡Mierda! Vigila mientras estoy en el almacén Si aparece alguien más, te lo diré ¡Quieto ahí! ¡Eso es! ¡No, no! ¡Lo que tú digas! Joder, no sé lo que toqué Joder ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Nada Estoy harto de esta canción, tío ¡En serio! ¡Bájala! ¡De esa nota no hasta que acabe la ca... ¡Ahí arriba! ¡Escúrate! ¡No puedes! ¡No! ¡No puedes! ¡No! ¿A ti qué te parece? ¡Suscríbete! ¡Costouche, caray! Vale. ¡Ya conseguimos deportar! Pero, 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 ¿y esto? ¡Much! ¡Much! ¡No te preocupes! ¡Much! 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 ¡No! ¡Tengo que seguir conduciendo! ¡Tengo que seguir conduciendo! ¡No! 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 ¡Much! 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 Oh dios, te voy a chocar contra algo. Pero ¿y ese? ¿Cómo que con tanto movimiento, marico? Con tanto movimiento, y yo sí. No anda cojones. ¡El poder! Vale, también funciona, sí. No hay problema. ¡Hora de moverse! ¡No te apalante! ¡Estás jodido, eh! ¡No te apalante! ¡No te apalante! ¡No te apalante! ¡Yo te apalante! ¡No te apalante! ¡No te apalante! ¡No te apalante! Ya lo sé, lo sé ¡El 3! ¡Se ha acorralado! ¡A la helo al coche! ¡Porro de mierda! ¡No paréis! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Madre mía! Creí que me voy a arrollar el metro de los cojones Vale Me he dejado un montón de pistas, por cierto Pero bueno Madre mía, pobre coche Eso ha sido increíble ¿Por qué Nariz es un puto ejército protegida un desguace? ¿Has visto la droga? ¿Qué droga? Los coches Dale un premio Desguazan coches Los llenan de droga y los vuelven a montar Y luego se los venden al concesionario Ojalá se me hubiera ocurrido Ajá Es el concesionario de Camp Los trenes traen los coches robados Coches que... Camp rellena con droga Los hombres de Dowse Llevan los trenes Los hombres de Dowse Lo que faltaba Sí, los trenes descargan junto al desguace de Camp Ajá, ajá Está muy lejos Sí, señor ¿Queréis echarle un vistazo? No ¿En serio? Vamos a acabar de una vez con el señor Camp Claro, ¿por qué no? Ha sido un día bastante tranquilo hasta ahora Ajá Vale Vale El núcleo de la operación está aquí Espero que merezca la pena Si sirve para hacerle daño a Dowse Ya merece la pena ¿Quién es ese tal Khan? Controla el centro de Los Ángeles Mete gente en compactadoras Su mujer está buena Todo bien Salvo porro de la compactadora Parece un buen tipo También es el núcleo de operaciones de Dowse en Los Ángeles Si él cae Dowse se quede solo Como siempre Voy a ir a saco A ver si lo creo Lo ves Allí descargan los hombres de Dowse Los coreanos les tienen miedo Vamos a presentarnos Hola, ¿qué tal? Uy, una rata moral Aquí como buenos peatones Vamos a presentarnos ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¡Quieto ahí! ¡No dispares! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡No dispares! ¿No me lo hable yo? ¿Sí? Se supone que aquí hay tres pruebas. Bueno, aquí o donde sea. ¿Cuándo viene el próximo tren? Dentro de poco, unos minutos después de las en punto. ¿Alguien ha visto por ahí el esmerilangular? Creo que lo tenía, Tommy. Vale, me voy a ir. ¿He costado que mi mujer quiere una furgoneta? Pues no se las compres a toso, a menos que quieras una que funcione con kilos. ¿Alguien ha visto una bucina por ahí? Tengo una de mis hijos por alguna parte. ¿Te vale de pobre? Lo que te caso. Da igual. ¡Basta de gilipolleces! Han atacado el concesionario y el desbate. ¿Y sabes qué significa? ¿Qué nos toca a nosotros? ¡Levanta las manos! ¡Y no las bajes! ¡No dispares! ¡Jesús! Vale, vale, vale. Estoy callada porque estoy concentrada. No por otra cosa, ¿eh? Y así, lo estoy haciendo como el culo. Pero... Pero bueno. ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡A la macho! ¡Mi gana, ese tío! ¡Maldita sea! ¡Voy a entrar! ¡Vado! ¡Tráquita! ¡Sí, entra! ¡Por qué! ¡Venta! ¡Ahí mismo! Estoy contigo, Nick. ¡Por ahí! ¡Por aquí! ¿Dónde está? ¡Está por allí! ¡Está aquí! ¡Eh! ¡Sí, entra! ¡Sí, entra! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cuidado! ¡Pero no caéis! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Está ahí! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¿Y qué me queda? ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ni ma! ¡Ni ma! Ahí, todos enfariñados Madre mía Ni una palabra Vale, aquí acabó Vale, pues Lo vamos a dejar aquí por hoy Ya hemos terminado el capítulo Así que espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el... ¡Uy! Un logro desbloqueado ¡Qué guay! Eh... eso Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Así que... ¡Besitos!